¡Hip-pong! ¡Haz clic aquí para suscribirte! ¡Tiburón! ¡Poki! ¡Tiburón! 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 ¡Poki! ¡Tiburón! 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 ¡Poki! ¡Gira! ¡Mírate como yo! ¡Aplauze! ¡Aplauze como yo! ¡Mueve! ¡Muévete como yo! ¡Turu, turu, turu, turu! Cabeza adentro, cabeza afuera Cabeza adentro y la mueves a los lados ¡Tiburón! ¡Poki! ¡A correr sin parar! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Por la victoria! ¡Tiburón! ¡Poki! ¡La cola adentro, la cola afuera! ¡La cola adentro y la mueves a los lados! ¡Tiburón! ¡Tiburón! ¡Poki! ¡A correr sin parar! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Por la victoria! ¡Tú puedes hacerlo así! ¡Gay! 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 ¡Gay!